Hola, buenos días, buena mañana miren, me acosté a las 3 de la mañana a cerrar el vlog de ayer y me desperté a las 8 porque muchas cosas son las que tengo que hacer hoy y no puedo dejar de hacerlas, una de ellas es hacer una limpieza profunda porque ya pasó más de un mes que debería hacerla y bueno, ahorita voy a salir a comprar bolsas, hoy pensó deslimpiar yo soy la loca que cuando limpia bota un poco de cosas y voy a comenzar con la cocina, después me voy a ir con el cuarto del niño que como siempre está hecho un desastre y sí, después pongo mi cuarto y así sucesivamente pero hoy tengo que terminar todo, por eso es que me desperté yo dije, bueno, nada, me acosté a las 3 de la mañana pero me tengo que parar ahorita no sé, tengo que hacerlo buenos días, y así comienza nuestro vlog miren, yo aquí que voy a limpiar, voy a hacer y desayunar tengo hambre de la fiesta de ayer me traje esto pero esto es un mal desayuno estos son platanitos fritos, pero es un mal desayuno y estoy viendo que no tengo queso miren que me va a tocar salir pero ahorita no puedo salir porque queda bien lejos ¿qué pasó? también debería tener mi espiolazo para los jugos ok, ven para que salude hoy está mejor hola hoy está mejor, ¿cómo te sientes? ¿y el gato? ¿y el gato? ¿el gato qué? ¿el gato no lo saludó? ¿tú quieres saludar, Mur? Mur Mur di hola, amor di hola príncipe mira, ¿cómo te sientes? mejor mejor, me alegro mucho ¿no te duele para tragar? no ok se está viendo su topia ¿sí? bueno, entonces que bueno, no tengo nada que comer pero tengo harina tengo todo y compré ¿cómo se llama esto? anís dulce es que estrella anís dulce y con el anís dulce pues yo hago marbillas porque con el anís dulce hago arepitas dulces y entonces voy a hacer arepitas dulces ya debemos para donde engancharlos ustedes ¿ustedes saben hacer arepitas dulces? ¿saben de lo que hablo? ¿no saben de lo que hablo? no aproveche que tengo aceite, azúcar y vale después espero que no me arrepiente y que siempre tengamos azúcar, anís y todo así que vamos a hacer chau Están buenas las arepas Y miren, ahora esto Tengo que proteger esto con mi vida Si no lo protejo con mi vida Se lo van a comer Y les dije, agarren Que hay en la mesa, agarren Nadie quiso agarrarlo, entonces ahora yo traje esto Entonces ahora todo lo que quieran dar Ese es mi merienda del almuerzo Estoy escondiéndolo No se van a esconderlo Que abuso esta familia, vale, se comentó Comparte, comparte Yo les dije que agarraran, pero nadie quiso Va a seguir limpiando Estoy buscando mi cargador de El enchufito que va En el cable Del reproductor de música No se donde está Entonces, déjame buscarlo para Comenzar a limpiar la cocina Mueve el estanque En mi ser Estoy ocupando todo para limpiar la rejilla Y sí Es lo que voy a hacer Tengo una cara loca Hace calor Puse la ventilación aquí atrás Que hace un calor Vienen que quité el microondas De allí arriba Y sí me ven, ¿verdad? Me ven alumbradita Como si tuviera la lámpara Porque el microondas Está ahí Es muy alto Y me quita luz Es así como si tuviera así Me debería quitarlo de ahí, ¿verdad? Vamos a quitarlo de ahí Voy a poner El microondas está malo Desde hace dos años Y mi esposo Prende Da vueltas Hace todo el microondas Menos calentar Menos calentar Y él no lo ha ido a reparar Entonces le dije Te lo voy a poner De la manera más incómoda posible Incómoda Para que lo mande a reparar Si usted no lo mande a reparar Yo lo voy a poner afuera en la calle Que se lo lleve alguien Y que lo mande a reparar Y que lo use Eso está ahí O sea, desde hace Uff Tiene dos años parado Dos años Y no lo ha reparado Yo no lo puedo mandar a reparar Pesa demasiado Si no, yo lo hubiese Uff Ya lo hubiese llevado Y yo he venido Él tiene que ir Venir a buscar Eso y llevárselo Aquí eso no lo hacen a domicilio Y aparte que es peligroso Meter un extraño en tu casa Una vez vio a un señor Que estaba en una plaza Y entonces tenía así Reparo Microondas Lavadoras A domicilio Sabe, uno con la desconfianza Así Bichito cara de Ampa Tal vez era un muchacho trabajador Reportiendo en cara de Ampa Ay, ven Entra No, es que yo tengo Muchos carros Les estuviera mintiendo Porque en mi cámara tengo Pero ¿Saben? ¿Se acuerdan que en mi cámara Hace años Lloran conmigo Por eso todavía Sí Ahí la tengo No sé No sé si mandarla Como repuesto No sé si mandarla a reparar En fin El muchacho estaba ahí Con su cara de Ampa Así Y dije Oh my god No, que mal Y este Creo que el día miércoles Debe venir mi cámara Que me regalaron Vamos a ver si de verdad Es luminosa Y vamos a ver Las voy a poner así Las dos juntas Y voy a grabar Ojalá que sea luminosa Al obvio Que me regale la cámara Ok Voy a seguir limpiando Estoy hablando mucho Déjame limpiar Miren el desastre Ahorita la van a ver arreglada Bueno, quedó algo oscuro Porque allá arriba Están otras cosas Pero Ya no está O sea, yo no estoy oscura Entonces miren Quedaron aquí todos Así a la mano Nada más de agarrarlos Esto que les mostré Esto Son de baño Esas cositas Que están viendo ahí Esas las agarré yo Y tenía Unos gatitos Bien bonitos Y eran de baño Y entonces Yo los compré Hace muchísimo tiempo Y los tenía en una caja Y yo decía Bueno, no sé Me gustaban porque eran de gatos Sabes que me encantan los gatos Y entonces No sé Y un día decidí Pero vamos a utilizarlo Para la cocina Ahorita no se ven los gatos Cuando estaba aquí adelante Si se veían los gatitos Pero no importa No importa en realidad Y no sé Me gusta ese ordenado Parece cocina de chef Ay, mi cajita de fósforo La ama mucho Mira, no quiero que Que me caiga copyright Porque atrae mi corazón Y copyright Nos abandoné Todo el día Literal Todo el día Son las 9 de la noche He estado súper ocupada No sabía que iban a quitar el agua hoy Y Pues He limpiado sin agua No sé Pregúntenme cómo 89 89 Gotas Un chico de Argentina Tan bello Este Que se llama Dani Me está comprando Las medicinas del asma Y Y si no pude Contestarle Porque estaba limpiando Y no Me escribió a las 7 de la noche Ay, me van a enviar La medicina del asma Si yo lo tengo que ser feliz Porque cuando me da asma Tengo que tomar un medicamento Que no me hace nada O sea que Si me hace Pero no me cura Lo que hace es que me calma Pero si me da agresivo Pues no me va a calmar Tengo que medicarme Y entonces Voy a hacer la cena Es que estoy así Te me hagan así como Con gestión Y esta vez quiero Tres Empanadas Quiero tres empanadas Esta vez Si mi amor Siempre me da Dos, 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 dos Ah, y entonces Estoy congestionando Estoy consternada Porque Por aquí nunca se escucha nada Y se escuchó Ya tres veces Papá Y Estamos así como Que pasa Madre Se volvió loco Este Esto nunca Por aquí Jamás era así Pues Desee que está pasando Y si yo les cuento Mejor no les cuento Porque lloran Y no me gusta Estar hablando Esas cosas Porque Después no los tiene Como en la mente presente Y entonces Eh Sí Mejor no digo más nada Porque eso me altera Y comienzo a pensar en eso Mejor voy a hacer la cena A esta gente Ay Muerte Esto es lo más bello Que apareció la mamá La mamá De la que no sé quién es Que ves mi amor Que ves mi vida Viste que te vemos mejor luz Ah que tal Iluminados Vamos a hacer la cena Y no te quiero Cuando hago cena Él se sube por todos lados Ay mi amor Miren 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 Ya Me llegas a morder duro Y es que te voy a Me estás escuchando Sí Va a ser la cena Empanadita de carne Ustedes no le digan A mi hijo nunca Que eso no es carne Le va a dar un ataque Cuando sepa Que toda la vida Ha comido algo Que no es carne Sí Este Ya terminaron Los Vaya de balas Iban un valle de balas Y sin más Voy a cenar Ya cenaron estos niños Yo siempre la última No nos sentamos A comer juntos Gracias ¿Cómo estaba? ¿Cómo estaba la de carne? Ah Está así Ok Me gritaste en el oído Estaba fabulosa La de carne Sí Me alegro mucho Ah bueno Lo que estaba diciendo Es que Sí ya terminó La cosa No sé qué sería Mañana nos enteramos No sé Espero que haya sido No sé Mañana Voy a un juego Del dance Ah Mañana Van a ver Un juego Deportivo En su arte Aquí O sea que Yo siempre los llevo Al estadio Pero esta vez Pues no los voy a llevar Al estadio Yo Porque yo no voy a ir Aunque Siempre me obligan Siempre me obligan Para mí No No Eso no es mío Eso no es para mí Y después del último juego Que se cayeron a golpe Por una embarazada Y quemaron los asientos Y eso fue un desastre Menos Menos Que menos Que menos Este No Pero fue que Fue el El Caracas Creo que fue O el Tachida No sé Tú sabes Esos dos Que se caen a piña Y Entonces cuando yo voy Por ejemplo Si juega a Caracas Aquí en mi casa Me tienen prohibido Ponerme mi camisa Al Caracas Fútbol Prohibido Sé que va a ser Para allá No sea pastelera ¿Cómo va a ser pastelera? Pastelera es el que Es de una parte Y le da a otro equipo Por ejemplo Aquí le llaman pastelero Al que es venezolano Y tiene una camisa Al Real Madrid Le llaman pastelero O sea ¿Qué estás haciendo? Y entonces Yo tengo mi camisa Del Del Caracas Fútbol Club Pero si yo me la pongo Para ir a un partido Del Caracas Fútbol Club Contra El Deportivo Anzuategui Pues esto se molesta Pero es que yo soy de Caracas Ellos son orientales Pero yo no Si no No te traje a poner Y si te la pones Te sientas en la grava Para allá 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 está la barra ¿Cómo que se llama la barra Del La de Caracas? No La de Caracas Los demonios rojos Los demonios rojos Entonces Véjate Te vas para allá Andando Los demonios rojos Y entonces yo digo Anda ¿Qué vas a estar haciendo? Yo digo ¿Qué haces hijo? Empanadita de carne Para la Si entonces Yo no me voy a ir Para la barra Los demonios rojos O sea Gente es muy Bueno entonces Voy a cenar Voy a esperar el vlog Hasta aquí Gracias por ver este vlog Que este vlog En realidad ha sido De puro Bla 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 Nada Nada Que ustedes digan Qué bruto Qué vlog Está impresionante Pero eso fue mi vida hoy Limpiar Y no he terminado Porque no hay agua O sea Ahora es que me falta O sea Mañana Hay que salir Porque mañana es domingo Mañana es que ir a la iglesia Escuche la palabra de Dios Y después que voy a la iglesia Pues regreso A terminar de limpiar Porque sin agua Que voy a hacer No me puedo gastar el agua Al menos limpie todo esto Yo no sabía Que no había agua Y me gasté El poco de agua Ojalá venga mañana Porque a veces Cuando se va el agua aquí Que no avisan Dura Demasiado tiempo O sea Durán tres días Y tres días sin agua Es duro Entonces El poquito de agua Que tenemos Hay que conservarla Nos quedamos sin agua De tomar El botellón quedó así Entonces Vamos a ver si encontramos Agua de cinco litros Y ya Resolvemos Pero para bañarte No puedes resolver Así que yo voy a dejar Este vlog aquí Gracias por ver Gracias por estar ahí Suscríbete a mi canal Si no te has suscrito Y dale like Si te gustó el video Y así que Nos vemos mañana En el próximo vlog Chao Chau Chau Chau